Una gran deuda histórica que se tiene con el pueblo tarijeño es la seguridad ciudadana. Que siendo una responsabilidad de todos nosotros, hacemos una inversión 2.376.243 bolivianas. Son 10 vagonetas nuevas que estamos entregándole a la policía, como también estamos haciendo entrega de equipos de computación. Pero es necesario garantizar esa protección inicial a cada uno de los hombres y mujeres de Tarija. ¡Que viva Abril en Tarija!